Al burro de José Torres, lo agarraron de su menso una compañía que vende mangos, quería promocionar sus productos y la mejor forma de hacerlo, sin gastar dinero, fue utilizando a José Torres, haciéndolo creer que lo habían visitado para regalarle cosas, pero no fue así. Facebook, TikTok, Instagram. Así nomás que le pongan empresa JSC. Sin empresa, JSC Produce. JSC Produce, listo, ok. Y ahí pueden encargar desde Lombardía, Michoacán. Sí. Y si no se los trae, vamos por ahí, ¿sabes? Está bien. ¿Ah, qué dice José o qué dice? JSC. Ajá, bueno, pensé que decía José, dije. JSC es la empresa, ¿verdad? Sí, la empresa. Es una empresa de dónde? De Lombardía, Michoacán. De Lombardía, Michoacán. ¿Traes mangos? ¿Qué más? Mango, Nanche, mole, mole, platanitos. Acá están platanitos, mira. ¿Y aquí hay mole? Sí, mole. ¿La destapa suele? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya. No quiero. Ven, parártela acá para que no salga en el video por cualquier cosita. Por si si o si no. ¿Y aquí está? Sí, aquí.